Y vamos a la tienda de Wally donde puedes estar encontrando los precios para estos productos a 3x5, 3x5. Por aquí encuentras estos productos a 3x7. Igualmente puedes estar encontrando de varios sabores. Total Pepper 3x2, 3x5. Y las cajas de soda las puedes estar encontrando $13.99. Así que 3 paquetes por $13.99. Si te gustan de estos vas a estar encontrando, compras una $6.49. La otra la vas a estar escogiendo completamente gratis. Igualmente las galletitas te quedan a 3x5. Galletas Oreo 2x9, 2x7, 2x8. Y algunos de estos productos a 2x6, 2x6. Y los cereales de la marca Nice4U la vas a estar encontrando a $1.99. Igualmente algunas bebidas 2x7, 2x5. Para que los Gatery compras dos, el tercero te va a quedar completamente gratis. Y tenemos liquidación para algunos de estos productos. $2.29, 2x3. Uhhh es nada. Igualmente puedes estar encontrando liquidación. Ahora que encuentras esta bebida de Pelegrina, 2x3, 2x3. Igualmente los Doritos 2x8, 2x6. Y por aquí estos 2x7. Este va a marcar la $1.99. 2x5. Recuerden estar buscando reembolso en su aplicación de hipota.